Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. ¿Preocupado venías? Tranquilo con estos hombres acá. Muy bien. Nos hemos pasado los últimos meses debatiendo temas que son muy importantes para la democracia, para el funcionamiento de la democracia, para la institucionalidad del país. Y nos hemos alejado de esos problemas comunes cotidianos que vive la gente. Y hay personas que reclaman. No es que razonan que lo que debatimos no es importante, porque sabemos que es importante. El buen funcionamiento de la institucionalidad es un factor clave para que los países crezcan económicamente, se desarrollen mejor en su democracia. El asunto es cuando pasamos permanentemente en esos debates, muchas veces sin solución, olvidándonos de que el país debe mejorar su economía, que el país debe ser capaz de atraer inversión nacional y extranjera. ¿Y para qué? Entre otras cosas, para generar empleo, para generar riqueza. Porque si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a pagar a los policías? Si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a pagar a los maestros, a las enfermeras, a todo el personal de salud? Si el país no mejora su economía y no hay suficientes tributos, ¿cómo le vamos a pagar a 70 mil maestros que se desenvuelven en el nivel prebásico, escolar? Si el país, y secundario, si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a dar ese 6% de presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Que no se lo damos. Ese 6% lo reclama la universidad permanentemente, pero le damos un 2, quizá un 3% a lo sumo. Entonces, ¿cómo es posible que nos descuidemos de un aspecto fundamental para crear riqueza? ¿De qué otra manera se genera la riqueza? ¿Un Estado de qué otra manera genera riqueza? ¿Le viene del cielo el dinero o no le viene del cielo el dinero? Un Estado genera riqueza cuando es capaz de facilitar la instalación de empresas, cuando es capaz de crear condiciones para que los suyos, para que sus personas naturales generen riqueza. Haciendo crecer sus inversiones. Es la única manera que un Estado que se nutre de los impuestos puede facilitarnos y pagar todo eso que les dije. Invertir en infraestructura. Si traza las líneas correctamente para las personas naturales y jurídicas y que éstas prosperen económicamente porque sólo así van a pagar suficientes impuestos para que las condiciones de vida cambien para la gente a través de la salud, a través de la educación, a través de su infraestructura. Pero si pasamos inmerso en esos pleitos permanentes, sin solución eficiente, descuidamos todo. Débil institucionalidad y una economía que se resiente. Miren, de tal forma que hay otros aspectos que también se resienten cuando todos priorizamos ciertos temas, olvidándonos de ese quehacer diario. Me dice un empresario del transporte, Renato, ¿qué tal? Invítanos a extorsionados a frente a frente, con unos cuatro que queramos dar la cara suficiente. Esto es insoportable. Si lo armamos bien, toda Honduras estará pendiente de frente a frente. Saludos. Ya estoy cansado que me estén extorsionando. Seguro que somos millones en lo mismo. Por eso son masivas las caravanas al norte. Si estaba viendo un periódico hoy en la mañana, que nos han deportado en los últimos meses 235 mil personas que no lograron su objetivo de llegar a Estados Unidos. Las deportaron. Y las que sí lograron meterse, y las otras que deambulan en Guatemala y en México, o sea, ¿por qué se va la gente? Se va porque no está bien. Se va porque no encuentra las condiciones. Estaba escuchando a Luis Lerach hace algunos minutos que su familia tiene un parque industrial, lo estaba escuchando en HRN. Tiene un parque industrial allá en el Valle de Sula. Y que de enero a la fecha se han ido tantas empresas que el 90% de su parque industrial está vacío. Y Luis Lerach no va a venir a mentir. Luis Lerach, yo lo considero un hombre muy equilibrado, valiente al momento de hablar, pero ecuánime. Y me produjo tristeza. Yo sé que no tengo ni una acción ahí en las empresas de Luis Lerach, pero sé que de esas empresas se generan muchos empleos. Que un parque industrial no es el más grande, pero si es un parque industrial, que vengan sus propietarios y me digan que de enero a la fecha se ha quedado semivacío, que el 90% se ha ido, no es para estar alegre, es para estar preocupado. Y ahora me encuentro con estas expresiones de un empresario que me dijo, y mira, yo no voy a ir porque realmente ya no tolero, ya no soporto, no me dijo no tolero, no soporto esto, pero sí tengo gente que ha platicado conmigo y que puede ir al programa. Y eso es lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener hoy, primero presento al director de Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, don Mario Molina, a quien saludo. Comisionado, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Don Renato, mucho gusto a todos los televidentes, es un gusto dirigirme a ustedes, estamos aquí para escuchar a todo lo que es el gremio de transportistas que nos acompaña en este momento y agradecer por este momento que tenemos para poder escuchar y mejorar más y tener la oportunidad también de expresar también la operatividad y las estrategias que estamos implementando en este momento. Muchas gracias, señor director comisionado Mario Molina, al subdirector don Eduardo Lanza. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, buenos días. Gracias, don Renato. Buenos días igual para todas las personas que nos acompañan acá en este panel y siempre es importante para nosotros como Ipanco expresarle a la ciudadanía que nos está observando y escuchando esta mañana cómo está trabajando Ipanco y cómo estamos en ese proceso de mejora continua para que este delito de extorsión sea menos plurioofensivo como actualmente lo es. Gracias, don Renato, buenos días. Juan Carlos Segovia, aquí a mi lado izquierdo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Jorge Lanza, también empresario del transporte. Bienvenido. Gracias, don Renato. Jorge, Marvin Galo. ¿Qué tal, Marvin? Bienvenido, Marvin. Está esperando Wilmer Cali, que es empresario del transporte. Tú ves que no cabemos todos. Entonces, el que vino un poquito después de las siete tiene que esperar. Estoy viendo aquí a Wilmer Cali. No es por otra cosa, no es por otra cosa, sino porque el Z a lo sumo es para siete personas, incluido el moderador. Andrés Erler es empresario de restaurantes. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto, don Renato. Buenos días. Buenos días a todos. Pues este es el tema y como me decía, es empresario y yo estoy seguro que miles de empresarios y como yo le llamo empresarios a los micros, a los pequeños, a los medianos, no digamos a los grandotes, yo sé que hay mucha gente viendo el problema porque de repente se encuentra en la misma situación de los empresarios que están aquí hoy. Por enésima vez, clamando y exigiendo al Estado de Honduras que mejoremos nuestra batalla como Estado contra estas organizaciones del crimen. Que no es nada fácil, lo entendemos, pero si eso nos está debilitando como Estado y repercutiendo negativamente en la economía ya es tiempo entonces desde la época en que esta gente viene clamando que el Estado asuma un poco más de responsabilidades, no sé cuáles de eso se trata de estos programas para debatir con libertad, con respeto y en democracia y tratar de sanear este asunto que nos afecta desde hace varias décadas. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Calidad Garantizada Te miro cada día más preocupado Juan Carlos Segovia. Venimos hablando de este tema desde hace varios años, tú me has reclamado varias veces, Jorge Lanza igual y lo admito, me han reclamado con confianza, con el respeto y con el tiempo que tenemos de conocernos y después de tantos años de programas, lo mismo que Marvin Galo, tantos años de debatir este mismo tema, cada vez que les miro los rostros los miro más preocupados. O sea que la situación, la situación no mejora o si ha mejorado. Gracias por la oportunidad Renato. Cuando al cambio de gobierno hubo una política inclusive la presidenta pues en alguna oportunidad y sentimos bastante respaldo por eso porque ella manifestó que iba a atacar de frente este flagelo. De hecho hubieron unos estados de excepción creo que todavía están vigentes y la tendencia o la percepción tendó a mejorar pero últimamente hemos sentido de que no. O sea que francamente por lo menos es una percepción. Yo escuché el otro día aquí en este canal vía Zoom creo que estuvo Migdonia creo que es la de laboratorio de cómo se llama de la violencia de la universidad dando algunos valores ahí aquí pues los personeros de Dipango nos van a dar cómo está la situación pero definitivamente el fin de semana te voy a contar lo último que sucedió fuimos a una reunión de compañeros y están en el Zamorano o sea ni siquiera en la calle principal un restaurante que él tenía que hizo de su casa a un kilómetro y pico de la carretera nunca la carretera de tierra tuvo que cerrar no hace mucho porque por la extorsión o sea a esos niveles hemos llegado viendo el otro día un programa en YouTube hay un YouTuber famoso japonés que está haciendo una labor tremenda aquí en Honduras mil escuelas tiene como proyecto chiza y además ahorita está en España y fíjate que se estaba entrevistando entre otras personas y yo no había escuchado la modalidad nueva o por lo menos que yo le escuché extorsión de una señora que llevaba tres, cuatro años en los Estados Unidos y tuvo que llevarse a toda su familia porque estaban extorsionando a la familia aquí en Honduras para que de España a esta muchacha le mandara dinero o sea eso ya se llevó a niveles incontrolables los que estamos aquí pues de una u otra manera representamos algunos sectores pero definitivamente todo esto es los salones los talleres los astres carpinteros pulperos mercaditos no creo yo no creo francamente que por lo menos en una ocasión no haya sufrido esto aparte del transporte por supuesto este flagelo de la extorsión se ha vuelto prácticamente incontrolable ¿y Jorge? buenos días muchas gracias saludo a los compañeros de Dipanco también a Segovia a Esler y a mi compañero Marvin y a Wilmer que está por allá como dice usted en turno ¿verdad? así es gracias a usted don Renato porque la verdad de que estar en un programa de estos pues que tiene un writing una audiencia bastante pues se puede decir incomparable con otros medios agradecemos este momento y para decirle y abordar un poco la situación que después vamos a hablar de otras cosas que son buenas también ¿verdad? ok en este momento pues está tratando más que todo el flagelo de la extorsión que como usted lo dijo en su introducción esto no ha variado ¿verdad? en el caso de nosotros no ha variado tenemos serios problemas hay ahorita nuevas estructuras incrementos de de porcentajes semanales y esto pues nos aflige porque honestamente si la presidenta de la república en este momento no nos diera ese alivio de ese subsidio que nos está dando estuviéramos honestamente quebrados ya porque eso es un respiro para nosotros podemos cubrir deudas bancarias deudas de repuestos y todo eso eso le agradecemos mucho a ella y otras cosas que tenemos que hablar también que nos ha apoyado mucho don José Manuel Zelaya por medio de su presidente ¿verdad? y y queremos decirle de que los señores de Dipanco están haciendo una labor incumiable lo entendemos lo vemos hemos estado en múltiples reuniones con ellos también con la policía es más en este gobierno se nos ha dado más apertura el ministerio de seguridad junto con el ministro con la policía y con el cuerpo de Dipanco sin embargo como también lo dijo este mal ha crecido tanto yo vengo tengo 45 años ya Renato de estar en y esta cuestión desde que llegaban a la universidad que es mi fuente de inicio llegaban a la universidad a pedir 20 lempiras 5 lempiras 10 lempiras le pasaban robando hasta con caballos de aquí de Suyapa las gorras a los estudiantes como eran aquellas ñatas amarillas eran altos entonces pasaban en caballos les robaban y nosotros denunciábamos todo eso o sea esto no es de ahorita pero el mal como les digo yo lo dejaron crecer tanto que abarcó el cuerpo entero y una dosis de una pastillita no va a venir a curar este mal aquí se requiere redoblar esfuerzos en todo aspecto y que hayan esfuerzos investigativos y cambiar leyes porque las leyes nos tienen enfrascados en un gran problema que no se puede judicializar personas con pruebas evidentes de que debe de estar recluido en las gástulas presidenciales Marvin en esa misma línea de pensamiento estás tú mire Renato gracias por el espacio saludo a todos los panelistas del pueblo hondureño definitivamente Renato creo que siendo un contexto real pues esta situación de la extorsión de una u otra manera comienza en el transporte y ha abarcado todos los negocios del país y ha ido creciendo pero tampoco podemos desconocer que no todo es malo ni todo es bueno yo creo que hay cosas buenas que también hay que sacar a la luz porque creo que no solo hay que ver lo malo de lo que está sucediendo una de las cosas interesantes que ha estado pasando en este último momento ha sido el tema de lo que ha sido los centros penitenciarios hoy los centros penitenciarios después de que los agarró la policía militar no podemos desconocer y nosotros que vivimos este flagelo día a día que se ha mejorado sustancialmente el tema de cómo se están manejando los centros penitenciarios creo que el coronel Muñoz está haciendo un muy buen trabajo y debemos de felicitarlo como población como ciudadano común y corriente porque realmente si se ha visto un enfoque positivo en el tema de los centros penales sin embargo hoy en día como usted muy bien lo reflejaba hay un tema político que en el Congreso Nacional ha estado generando una distorsión que al final de cuentas el 80% de la población no le importa que pase el Congreso lastimosamente las repercusiones de esas acciones del Congreso Nacional si repercuten fuertemente en la población para darle un detalle nosotros venimos hablando de hace ya más de 6, 7 años de estar solicitando modificaciones a la ley con el tema por ejemplo de los chips los chips se siguen vendiendo como confites en la calle nadie los regula ni nadie hace nada ni nadie absolutamente pone orden en ese tema ahora los monedos electrónicos son utilizados para hacer pagos de extorsión y tampoco son regulados entonces el Congreso Nacional que debería estar enfocado dejar un rato a ver quién pone contra la pared al otro porque pareciera que el pleito de poder consiste en quién pone en la pared a uno o quién pone en la pared al otro pero realmente no están viendo la gravedad del caso de esta situación de seguridad y lógicamente si no hay esas reformas por ejemplo el otro tema el tema de la extorsión quién tiene que ir a poner la denuncia el afectado cuando esto debería de ser una denuncia de orden público o sea ya debería de haber una reforma en la ley para que la Policía Nacional actúe de manera directa pero lamentablemente como siguen en sus pleitos políticos no les importa muchas veces lo que está aconteciendo a la ciudadanía en ese caso le voy a poner un ejemplo hace poco un muchacho salió en todos los videos en las redes sociales de que le disparó dentro de la unidad del bus le dejó los teléfonos y sucede que tres días más a los seis días siete días después el tipo anda libre o sea estaban las pruebas estaban las fotografías pero de repente el muchacho no tuvo el valor para ir a denunciar porque era el afectado directo se confirmó que era aquí entonces si lo de ese video si claro el joven que le disparó al conductor no en el vidrio al autobús no le disparó a él sino que al autobús entonces lamentablemente seguimos bajo esa bajo esa condena de que no hay el tema de impunidad es bastante fuerte entonces cada quien puede agarrar un teléfono y tal vez no pertenece a ningún grupo pero como no se surten los efectos necesarios y no podemos desconocer algo Renato la policía nacional tiene una deuda grande con el pueblo hondureño y eso no es un tema de que todos los policías sean malos al contrario yo creo que hay buenos policías ahorita en este momento hay un cambio del ministro de seguridad hay un cambio del jefe de la policía nacional ha habido un cambio también en el jefe de Ipango que ahora es comisionado Mario entonces yo tampoco creo que solo hay que verlo malo creo que creo que son policías de carrera son policías que nacieron en la institución que le tienen cariño a la institución y deberán revertir esa percepción que la ciudadanía tiene hoy la población tiene temor ir a poner una denuncia porque realmente no surten los efectos que uno como ciudadano quiere entonces hoy se ven afectados toda la industria de comercio sobre todo la del emprendedurismo que hay mucha gente que hoy tiene que emigrar porque puso su pulpería y le llegó allá un teléfono le llegó una nota y lastimosamente se llenó de terror en este proceso nosotros hemos venido buscando la manera de cómo poder aportar a que esto verdaderamente cambie hay un tema Renato que es de suma importancia y creo que usted como uno de los periodistas más influyentes del país deberían de tocar y deberían de ver en este tema usted hace el gobierno anterior había una ley de secretos con la tasa de seguridad esa ley de secretos impedía saber para qué se utilizaban esos fondos y hasta el día de hoy pues lo que ha salido a la luz es que se utilizaron y se desviaron fondos para otras acciones que no tenían nada que ver con el tema de seguridad y para efectos de corrupción pero lamentablemente hoy en día tampoco tenemos claridad de cuál es el uso de la tasa de seguridad entonces yo creería que como usted es un periodista influyente debería de repente tener un programa y explicar también porque a uno le siguen deduciendo la tasa de seguridad entonces yo creería que es importante saber para qué se utilizan esos fondos ya los del pasado lo hicieron mal y lamentablemente también hay que reconocerlo yo aquí no estamos viendo un tema de color político estamos como ciudadanos y como empresarios de transporte porque a nosotros nos llegan toda la información o de repente las quejas de compañeros que sufren este flagelo y hay que verlo ha pasado ciertas variables hay rutas donde se ha incrementado la extorsión hay rutas donde se ha mantenido la extorsión hay otras que de una u otra manera han salido nuevos grupos que separan las rutas o separan las terminales por cierto tiempo pero creo que el tema de la investigación el tema de la institución policial que en este caso es Dipango creo que hay que fortalecerla creo que si se necesitan más recursos creo que si se necesitan más esfuerzos más voluntad política y sobre todo con el tema de lo que es la ley debemos de mejorarla Renato y tener una explicación también de qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos porque lamentablemente el mal manejo de no saber para dónde vamos eso nos está llevando a tener mucha migración nosotros hemos perdido muchos conductores muchas vidas humanas que eso no tiene ningún precio y seguimos bajo esta amenaza entonces a veces se tiene que acomodar uno sigue en esto porque es lo que aprendió es lo que le gusta es el negocio que uno ha manejado porque realmente pues esto es de tradición si el padre fue doctor pues el hijo sigue siendo doctor si el padre fue carpintero pues el hijo se vuelve a carpintero nosotros somos hijos de transportistas y somos una generación que nos gusta el tema y que quisiéramos trabajarlo lógicamente hay cosas que se pueden mejorar sin embargo en ese tema creo que hay demasiada impunidad y eso ha repercutido en los grados de extensivos y que no se hace nada por poder coartar todos los colaterales que influyen en este tema en su rubro Andrés Serler ocurre lo mismo también buenos días don Renato y a todos los que nos ven definitivamente aquí habíamos buscado de hecho estuvieron dueños de restaurantes y estuvieron de hecho protegidos por parte de usted cuando hubo una una exposición amplia de un restaurante muy reconocido en la ciudad nosotros tenemos que hablar desde el tema de turismo yo soy vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo y nosotros hemos ido viendo si un avance muy significativo en la protección de negocios eso lo tenemos que decir y lo tenemos que reconocer porque hemos tenido menor incidencia o menores casos que nos hayan reportado de donde en alguna zona del país o en algunos territorios que de repente tenían problemas con la práctica normal de la operación de restaurantes de la operación de bares se veía pero también hemos visto que hay ciertos rubros y vamos a ponerle un rubro en específico que es el rubro de las discotecas y la parte del entretenimiento nocturno que nosotros vemos que no hay crecimiento ni hay apertura y eso lo sabemos muy bien que es precisamente por la comunicación que existe o la presencia que existe en muchos de estos centros de las pandillas o de las maras que están controlando de una u otra forma a los dueños de estos negocios eso hace que no haya una oportunidad para que tengamos más inversión de hecho una de las cosas que nosotros venimos a hablar el día de hoy es tema de cómo protegemos esa inversión cómo hacemos que atraigamos esa inversión precisamente al país y que le digamos que es un espacio seguro para poder operar pero que también hagamos que esa gente que viene al país y coloca su dinero en temas de turismo sobre todo en la zona del Atlántico donde tenemos mayor incidencia de casos de extorsión que nos puedan estar comunicando entonces cómo hacemos para que eso siempre sea una comunicación directa ya lo decía en un programa anterior que de hecho tuvieron a los compañeros de Ipanco aquí ustedes uno de los problemas más grandes es que no podemos hablar y eso los empresarios lo sabemos muy bien es muy raro el empresario que puede salir públicamente a hablar y que puede hablar de un caso en específico esto sabe porque las consecuencias que va a tener entonces la policía nacional y de hecho lo que debería ser el congreso nacional en nuestra opinión también es precisamente darle ese poder a la policía nacional en el tema de extorsión para que ellos sean los que hagan la acusación del delito y que nos permita a los empresarios hablar de forma directa lo hemos tenido casos muy exitosos en los cuales Ipanco ha hablado directamente con los dueños de restaurantes y han hecho y han protegido sabemos que también como lo decía Marvin ha bajado ese número de extorsiones que han tenido por llamadas telefónicas y lo podemos ver más que todo en el aspecto donde tú ves que hay crecimiento en algunas empresas que empieza a haber operaciones en un periodo más largo de tiempo pero no precisamente es esa operación segura que nosotros quisiéramos decirle al turista y que quisiéramos decirle a las personas que nos visitan que siempre va a tener recordando que también la policía nacional dentro de su proceso tiene una policía específicamente dedicada para el sector del turismo pero que lamentablemente siempre se encuentra haciendo cualquier otra cosa menos dedicada específicamente para la protección de estos lugares turísticos y de los empresarios que se dedican a poder trabajar en temas del turismo bueno como lo ven hay puntos en común que nos expresan los empresarios aquí primero hablan de cosas buenas que en el presente gobierno se han producido uno de los reclamos permanentes y que por décadas se escucha de los transportistas es ese pago de los subsidios porque uno no paga la tarifa real en el transporte público entonces el gobierno pone una parte que lo debería pagar el ciudadano para que el pasaje no le resulte caro al ciudadano y dice Jorge Lanza y pocas veces yo escucho a los transportistas estar satisfecho con el pago del subsidio que es una de las cosas buenas pero habla de que el problema sigue latente aunque dice dijo usted si mal no recuerdo que que había disminuido un poco ah no lo que dijo es que al principio si disminuyó pero que en los últimos meses de nuevo ha vuelto ha vuelto o se ha reactivado este asunto de la extorsión reconoció también algunas cosas buenas en el presente gobierno don Marvin Galo pero mencionó un puntito que se va a convertir en clave porque le voy a decir algo director de Dipanco comisionado Mario Molina hace un año el subdirector Eduardo Lanza vino aquí a frente a frente y dijo reformen la ley por favor reformen la ley hace un año lo vino cuando terminó vino aquí cuando terminó el programa dije yo mire que se se abrió y como yo sé cómo son los mandos entre ustedes de repente alguien le va a reclamar a él un superior que se extralimitó en lo que dijo por eso valoré y agradecí su afirmación llamando al estado a través de las instituciones que corresponden hacer las reformas respectivas con ese asunto de la acusación la gente particularmente tiene temores pero si la acusación va de ustedes ahí la situación cambia han pasado más de 365 días y seguimos en lo mismo han pasado más de 365 días y seguimos en lo mismo yo no quisiera ser grosero con el congreso pero este congreso merece que uno sea grosero con él desde cuando vienen ellos reclamando esa reforma hasta los mismos funcionarios públicos hasta los mismos funcionarios públicos eduardo lanza aquí lo dijo y el congreso el congreso se hace de los oídos sordos con lo del seguro social el congreso se hace de los oídos sordos con estos reclamos de los empresarios hay cosas fundamentales para que esta gente pueda vivir mejor en mejores condiciones y generarle riqueza al país y no lo estamos logrando ese es un puntito en el que coinciden todos pero porque no tocan el tema en el congreso ahí vamos o son cómplices de las maras tú dices o de las redes criminales hablan de narcotráfico arman de sin narcotráfico a la gente como dice Marvin que limpo o sea seamos francos que les interesa le interesa estos temas pero has escuchado tú a algún político a alguien en el congreso hablar de las maras y las pandillas y este problema es la extorsión no y por otro lado no hablan así se quitan las excusas porque mire si cada quien cumple su función nadie se excusa en el otro posiblemente si el congreso hace los cambios ahí vamos a probar realmente y la policía va a hacer las cosas como corresponde entonces al final de cuentas todos tenemos una cuota que tenemos que poner un granito de arena para que esto funcione porque la gente no cree en la policía y hablemos francamente porque no lo denuncian porque asumen de que cuando le dicen a la policía ellos no van a enfrentar este flagelo y que la policía va a hacer lo que tenga que hacer la policía llega hasta ahí no puede pasar después si está el teléfono ahí le dicen al afectado tenga llame usted porque yo no puedo porque la ley no me lo permite tiene que ser usted el afectado el que tiene que llamar con la persona hasta ahí llegó la historia hasta ahí llegó la historia entonces que es lo que sucede llevan a este muchacho que tú dices que valió y que tal y tal y sale a los 6 días y quien es el malo la policía y no es la policía son las leyes esta gente no se le puede tratar como un delito común no es lo mismo que tú salgas de aquí que alguien te asalte a que alguien te lleve un teléfono con una nota esa persona que recibió ahí primero que todo se va ya desapareció de ahí entonces ese afectado ya no está ya no puede ir a poner la denuncia y le dicen a otra persona que la vaya a poner y empieza a mentir pues porque no funciona así no va a funcionar así nunca va a funcionar así aparte que estos no son no son moneditas de oro ni estos son terroristas el otro día escuché otra vez a mi don y a decir no puede citar esto miren los derechos humanos señores no es inedita no es mi frase es para los humanos derechos no para los torcidos que andan ahí aquí habrán 100 mil personas de 10 millones de habitantes es el 1% por cada colonia populosa que hasta aquí 5 mil 10 mil personas están siendo cientos de estas personas teniendo de rodillas a 5 mil 10 mil personas como puede ser y los derechos humanos andan viendo de que si esta gente agarra estos 100 y se fueron 2 que son inocentes ah esos 2 ahí este es un problema pobrecito y tu también los has defendido pobrecito esos esos inocentes que están ahí si solo tienen que quitarse la camisa porque como decían el 18 no son 18 años que esta cumpliendo ni el MS es la Santa María ni María Santa ya esta condenado porque eso es como eso es como eso es como los policías los militares se ponen galones aquí cada muerto y ya lo saben si tienen un lenguaje particular ahora si eso no se ataca ahorita porque ya saben que ya no se pueden tatuar porque no tardan en que creer que lo que pasa en el Salvador va a venir a pasar acá entonces como dice el subdirector Eduardo Lanza desde hace un año estuvimos hablando de eso aquí cambien las leyes esta gente va a seguir la gente la percepción va a seguir teniendo la percepción que la policía está involucrada por eso porque no no termina el proceso y si no es por oficio que se hace y esa persona la gente no está denunciando Renato la gente no está denunciando de repente tú lo que ves es la falta de llamada es porque la gente ya se cansó no es porque la distorsión ha dejado de existir te lo digo de verdad yo con eso que estuve el sábado yo me sorprendí o sea como ha cambiado todo esto y tienen a Honduras de rodillas y mientras en el Congreso hablando de qué entonces que no den la apariencia o la percepción de que porque no hablan del tema o porque no lo abordan entonces son cómplices son cómplices pues o es una o es la otra cosa Jorge termino con ustedes para luego escuchar a los policías yo quiero aportar algo ahí sobre lo que decía Segovia mira Juan Carlos el problema el problema que tenemos aquí también es algo que nos complica toda la sociedad ¿cuánto tiene el Congreso de no operar? es más aquí nos enfrascamos prácticamente en un tema y hasta la policía tiene que ir a cuidar a hacer esto y nos desprotege entonces le da espacio a los delincuentes que sigan trabajando con sus estructuras entonces aquí con esa cuestión de los chips no han logrado eliminarlos ese es un gran problema que tenemos entonces digo yo ¿cuáles son las leyes? ¿cuáles son las presiones que ponen para que quiten eso? porque obviamente las llamadas siguen saliendo desde el centro penal ¿y por qué salen? porque dicen ellos mismos que no pueden quitar las señales que tienen ellos por medio de satelital para que ellos puedan llamar y extorsionar entonces ¿qué se puede hacer? digo yo ¿cómo hacen en otros países? sabemos de que aquí estamos en pañales comparado con otros lugares pero algo se debería hacer con el tiempo que tenemos de estar nosotros pidiendo lamentándonos de las muertes tenemos Renato casi 3 mil muertos ya en el transporte urbano 3 mil muertos esta gente ha perdido policías muy buenos y los ha perdido en la batalla entonces no puede ser que la sociedad nos estemos terminando por culpa de unos cuatro vagos porque el problema es de que por ejemplo aquí estos señores no tienen el personal adecuado ya me lo han dicho les hace falta mucho ¿cómo van a poner en cada bus? pero hay cosas prácticas tienen que resguardar las terminales tener motocicletas que para eso dimos 200 millones nosotros los transportistas y no compraron una siquiera que lo hicieron el pisto lo que decía del clasón de seguridad yo lo pago en cada transacción bancaria pero eso se los quitaron ahora va a otras manos y era de ellos para que ellos lo dispusieran en la seguridad del país si el nombre lo dice pero no es así entonces aquí el problema es de que esta gente resguarda un montón de políticos ¿verdad? y se queda corto con la sociedad que es la mayor parte de gente aquí mucha gente sale a expensas de no regresar a su casa esa es la realidad y mucha gente me dice a mí yo no viajo en esos buses de ustedes porque ahí es un atraco seguro pues si me subo ahí entonces por eso es la magnitud de vehículos también y de motocicletas todo mundo busca una alternativa para viajar seguro y no un autobús pues nosotros queremos avanzando sobre esto y yéndome más adelante en mejorar el sistema de transporte con la tecnología ¿todos tienen hijos aquí? ¿todos? ¿todos no los tienes todavía? ¿todavía? ¿yo tengo ocho? ¿ustedes tienen hijos verdad? ¿todos no? yo tengo hijos y están aquí y están aquí no puedo medir exactamente desde hace cuánto pero desde hace un año y unos cuantos meses estoy durmiendo más tranquilo los fines de semana ya no me dicen dame permiso para ir a una disco ¿les da miedo? sí pues lo mismo ¿sabes que yo pasé como cuatro años cuando ya están en la etapa adolescencia que yo el sábado no podía dormir esperando que llegaran esperando que llegaran ¿qué papá se va a dormir si sabe que un hijo en las condiciones que vive en las ciudades nuestras en la noche? después de lo del bulevar ¿qué papá va a dormir sabiendo que el hijo no ha regresado? nadie nadie pero desde hace año y medio por lo menos en eso ya estoy tranquilo ¿pero no van porque no les gusta ir? no van por temor claro entonces por eso no crecen los negocios nocturnos ¿por qué? por eso no crecen por eso no crecen fuera que no descartes que haya extorsión claro ¿quién va a invertir si la gente dejó de ir? a los negocios nocturnos a las discos sabiendo que se puede originar ahí un problema mayúsculo con muertos bueno pero el asunto es al principio pensé que estaban un poquito intimidados ustedes al principio del programa con la presencia de los policías lo encontraron yo estaba diciendo no me va a servir este programa para los propósitos de pegar fuerte cuando digo pegar fuerte no quiero decir arrinconar a nadie sino de generar opinión pública y conciencia en nuestras estructuras políticas que deciden es construir porque comenzaron diciendo bueno han hecho las cosas bien dije yo no yo creo que me los están intimidando los policías aquí a los empresarios pero no fueron fueron tomando valor valor y además si ellos continuamente se reúnen con ustedes y dije no ellos se dan cuenta de las cosas buenas que les pasan pero saben que hay otras malas que no necesariamente son provocadas por ustedes que hay que decirlas con valentía aunque cuando la gente deja de denunciar muchas veces es porque cree que hay manzanas podridas en la policía y que estos pudiesen revelar el nombre del denunciante es que regresa el problema es la desconfianza la gente la gente uno cree que sabe pero el problema es que cuando tú ellos llevan al delincuente o al sospechoso lo que sea o delincuente porque se sabe como están las pruebas pero a los seis días está en la colonia que van a pensar de la policía que entonces no son ellos los culpables no son ellos los culpables comisionado Mario Molina usted es la primera vez que viene a frente a frente no la segunda vez o la primera la primera vez es la primera vez hace cuánto está en el cargo tengo un año perdón tengo ya cuatro meses cuatro meses hace poco hace poco en cambio Eduardo Lanza ya tiene cuánto de ser subdirector de Dipanco tengo 16 meses no me voy a dejar mentir Eduardo que aquí ha venido y ha desafiado al Estado y a sus instituciones aquí hagan las reformas que corresponden ¿es así Eduardo? así es así es y desde que él viene diciendo en este medio y en otros medios necesitamos reformar algunas leyes para enfrentar con más eficacia este Estado con ese Congreso que tiene no ha hecho absolutamente nada y lo otro con eso de los chicos y que no lo vayan a remover ¿verdad? y que no lo vayan a remover con eso de los chicos con eso de los chicos ¿desde cuánto la Presidenta compareció en una cadena de radio y televisión para decirnos que se terminaba eso ok ¿qué ocurrió hasta hace unos 15 días? los van a multar a los operadores ¿por qué? porque incumplieron el Estado no puede con las operadoras entonces recurre a la multa porque la multa es más barata para una operadora que hacer la inversión que le está exigiendo el Estado pero entonces el problema no se termina las billeteras esas y los chips esos si el Estado reacciona con una multa una multa no le duele a las operadoras y miren que estoy hablando de un tema sensitivo pero como a mí me importa más el Estado y un elemento del Estado que es su gente no me importan las consecuencias pero hay que decirlo el Estado le tiene miedo a las operadoras y a las operadoras les resulta más fácil pagar la multa que cumplir con lo que les está diciendo el Estado y entonces ¿en qué estamos? que siga la extorsión que viva la extorsión que hayan menos inversionistas que hayan menos empresas menos generación de empleo hacia eso vamos y no corregimos esto después de la pausa hablan nuestros policías aquí en Frente a Frente bueno voy a rectificar algo que yo dije yo dije no quiero ser congres no quiero ser grosero con el Congreso pero la verdad que uno no tiene que andar dando explicaciones la función del periodista estoy reflexionando hasta ahora es valorar las cosas buenas del país fortalecerlas divulgarlas pero ser crítico con las cosas que no funcionen entonces me retracto de eso de no quiero ser congreso debo ser crítico con ese congreso hasta tanto no nos demuestre lo contrario hasta tanto no nos demuestre que está dando resultados debo ser crítico hasta tanto veamos que se enreda en cosas que tienen que ver con asuntos estrictamente personales y partidarios olvidándose que el Estado de Honduras va más allá de los partidos políticos así de simple nadie me lo ha dicho yo mismo digo porque tengo que andarme disculpando porque tengo que andar diciendo no quiero ser grosero no es asunto de grosería es asunto de asumir cada quien el rol que le corresponde si mira que las cosas no funcionen voy a escuchar aquí a don Mario Molina director de la Dipanco sobre este planteamiento que hacen aquí los empresarios que representan a miles de pequeñitos de medianos empresarios y de grandes empresarios en todo el país con este asunto de las redes criminales y la extorsión si muchas gracias licenciado Renato quiero decirles que bueno la policía nacional asumió el reto el 20 de julio del 2022 criada pues mediante un acuerdo el 14 17 del 2022 en lo cual pues la misión principal es atacar la estructura de la extorsión delitos conexos y en ese sentido pues el 6 de diciembre del 6 de diciembre a la fecha tenemos registrado nosotros una de 1885 detenciones por el delito de extorsión y otros delitos conexos también sabemos muy bien que estamos cumpliendo con la misión constitucional que es pues proteger la persona humana y en este caso también los bienes como bien lo decían aquí los amigos del transporte es nuestra ambición pues protegerlos y la estrategia que se están implementando en este momento van a la operatividad en la cual pues usted ya mira en los en las estadísticas nuestras en el sistema estadístico policial reflejan menos 560 personas pero con todo respeto comisionado con todo respeto porque somos dos personas que respetan su criterio claro pero la percepción de la gente por esos 500 menos es que no se está haciendo lo suficiente yo por eso cuando escucho al comandante Sánchez hablar de esos 400 menos esa no es la percepción de la gente la gente siente que está faltando algo a la policía y ese es el puntito clave de este asunto si a eso iba licenciado se están implementando pero quería dar la estadística primero porque qué estrategias están implementando ahorita tal vez no lo miran pero vamos al estamento legal lo que está hablando ya nosotros ya nos unimos desde el investigador el fiscal y un juez miramos nosotros los artículos que tienen que ver con la extorsión y va tapando todas aquellas lagunas que legalmente miraron los investigadores que estaban de repente fallando en el caso de la ley entonces ya va tejida hacia lo que es el congreso esperando nosotros que esa herramienta nos sirva desde el investigador ya desde la persecución del delito hasta la sentencia de cualquier grupo o estructura criminal escuchó el pujido de juan carlos segovia cuando usted dijo ahí va para el congreso nacional escuchó el pujido si bueno nosotros estamos esperando porque yo sé que es una herramienta que vamos a implementar claro que el delito muta pues ante ese tipo de mutación nosotros vamos también tratando de una manera de taparle todos los los pasos y todo tiene que ser con la parte legal en el caso por ejemplo en este momento con la que tenemos la ley en este momento ya se tocó este tema como dice usted con Eduardo decía algo muy importante si no hay denuncia entonces nosotros quedamos un poco difíciles a pesar de que no hay denuncia por el temor entonces nosotros actuamos de oficio verdad y no nos quedamos con los brazos cruzados sino que establecemos de repente algunas operaciones que permita que el 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 individuo que está haciendo este tipo de actividades caiga y también identificar la estructura pero pudieran ser más eficientes si el ciudadano va donde ustedes les hace la denuncia y ustedes con la facultad de actuar según la ley lo hacen es decir los ciudadanos están quedando limitados en la denuncia por diversos temores no van a ir a poner la cara en un juzgado ante los delincuentes así es pudiesen ser más eficientes si hay esas reformas claro que si no quiero dar detalles porque es decirle más bien cómo vamos a hacer esa estrategia cómo va a estar encaminada el próximo año pero nos va a ayudar mucho también y a un llamado a lo que decía eduardo y también los amigos acá hemos llegado a un punto donde se hacen diagnósticos de seguridad ciudadana que es esto se integra todo desde la policía nacional va hacia lo que es un alcalde se hace la recolección de información estadística con la policía con la ciudadanía con patronatos se integran todos los gremios se integran también cooperantes también en este caso y de manera integral se ataca los delitos de acuerdo a lo que el diagnóstico sale que es este diagnóstico y que herramientas se utilizan una herramienta técnico científica que nos permita ver cuál es la estructura versus el fenómeno o el delito que se está cometiendo ahí entonces que es lo que vamos a hacer optimizar los recursos logísticos y de personal para atacar ese delito entonces que es lo que pasa ese es el estamento o la parte comunitaria nuestra para poder decía algo muy importante Eduardo en el caso de Tatumla de esa manera se bajó el delito de extorsión en ese caso ¿por qué? se involucraron todos y ahí no hubo miedo porque todos de manera integral atacaron ese delito entonces hacemos un llamado a todos los gremios y todas las personas o todas las empresas o dueños de la empresa que se unan a esta iniciativa cuando el policía vaya a hacer un llamado lo mismo con los alcaldes pero necesitan un estamento jurídico que facilite eso ¿no? necesitan un estamento jurídico que eso es lo necesario que por supuesto que les haga sentir seguro yo estoy seguro que Carlos invitó a la gente del CUEP ¿anda alguien del CUEP aquí? no del CUEP no ¿de la cámara? importante la pregunta del comisionado sería don Renato es a través de ahí precisamente ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que esos cambios que ustedes necesitan hacer en la ley lleguen al Congreso Nacional para empezar a atacar directamente a los congresistas porque definitivamente la extorsión no es nueva sabemos muy claro que la extorsión tiene mucho tiempo sabemos que ha ido evolucionando entonces ¿qué pasa? que el Ministerio de Seguridad no genera inmediatamente esos cambios y se envían al Congreso para que seamos entonces los que vayamos directamente a decirle al Congreso no están haciendo la reforma que está pidiendo la policía pero es ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? como lo decía hace un año estuve en este foro y nos decían que hay que cambiar esta parte de la ley y hace y hace más de un año antes de ese año ya se había discutido el mismo tema ¿cuántas veces has venido vos aquí? o don Jorge Lanza ¿cuántas veces ha venido y ha reclamado lo mismo? yo lo que pienso es ¿cómo es posible que si ya están las reformas elaboradas? o la iniciativa la iniciativa de ley que el Ministro de Seguridad tiene iniciativa lógicamente ahora parece que tiene que par por la presidencia y enviarlo al Congreso pero como decía Ebler ¿cuánto tiempo va a tardar esto? o sea si nosotros venimos en este flagelo desde hace mucho tiempo y sabe que es lo grave Renato que ya no solo es en la zona urbana el problema se ha ido acrecentando en la zona rural hay ciudades que están graves partes de San Pedro Sula Choloma Lloro Dalí ciudades que antes usted no iba a ver el flagelo o ya están ya está el problema ahí entonces realmente se deja se sigue se sigue creciendo se sigue creciendo y yo no quiero hablar mal pero la policía se escude en que no hay reformas por ejemplo y el Congreso no hace su trabajo entonces alguien tiene que hacer algo aquí y lógicamente en el caso de nosotros imagínese que a veces por temas justos tenemos que hacer una movilización si es necesario nosotros vamos a hacer una movilización cuando las leyes estén ahí esa iniciativa esa iniciativa de ley que esté en el Congreso nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para que ese Congreso haga algo porque realmente Renato aquí todos tenemos que empujar la carreta sin embargo aquí algunos como decía Segovia será que están involucrados yo me hago una pregunta Renato si solo en Tegucidad el panda alrededor entre taxis y buses valores de 20 millones mensuales explíqueme usted donde va a parar eso en las cuentas de quien o sea realmente en su momento se estuvo capturando aquel que cobra a donde llega esa plata será que por arte de magia entra una cuenta de banco yo no creo si uno a veces va a haber un depósito pinche le piden hasta los papeles de la abuela que tiene que llevar desde que los que murieron en Sasa para hacerle un depósito o hacer un retiro como es posible que esa cantidad no sepan donde va yo creo Renato que no se debe de quedar ahí nada más en el que cobra se debe ver a donde van y si realmente pues no hay movilización en el congreso como decía Segovia a ver que pasa interiormente entonces yo si creería Renato que hay que poner las barbas en remojo creo que se ha hecho pero no es lo suficiente creo que si no se aprieta esto va a seguir caminando y que va a seguir pasando la migración mucha gente yo tengo compañeros que han ido pedir asilo a Estados Unidos porque realmente tuvieron que vender su bus porque le quemaron su bus porque tiene problemas financieros porque le afectaron su familia porque le fueron aquí hay varias bandas allá por allá unas bandas que a día están siendo denunciadas pero no se capturan entonces realmente creo que el tema de investigación debe de ser fortalecido no solo en el tema de quien esté extorsionando sino que llevarlo a ver donde está parando este montón de plata al respecto quisiera decirle que la policía nacional ahorita tiene 18 mil policías según la población que tenemos pues exige tener el doble de policías para llegar a ese número idóneo para poderle dar respuesta a toda la sociedad el señor ministro y el señor director y toda la cúpula policial preocupados nos hemos reunido y hemos concluido pues de que tenemos que reforzar en la parte de educación nuestra dirección de educación es la que o el rector de educación tiene ese ese reto ese desafío y ese en ese momento pues nosotros estamos tratando la manera de sacar por lo menos mil mil doscientos policías cada ocho meses si no me equivoco ya porque tiene es una formación que llevan ellos y también en la parte también de lo que es la tecnología ya ya la tecnología ya está por venir verdad es un proceso nos han de repente cosas externas algunos factores externos en el tiempo nos ha quitado la oportunidad de tenerlos de repente con tiempo las guerras y todo eso pero porque dependemos de del exterior de países entonces la tecnología está en un proceso eso es lo que le podemos decir para poder fortalecer nuestra accionar estamos llegando a un momento comisionado y se lo digo con el mayor del respeto a la institucionalidad policial cuando se volvió policía nacional civil cuando le dijeron a los militares ustedes a los cuarteles dejen que la policía se maneje ahora independientemente de las fuerzas armadas nos dijeron las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar tendrán una mejor policía han hecho cosas buenas no las puedo negar pero no es la policía que nos vendieron cuando la independizaron de la égida de las fuerzas armadas no es la policía que nos vendió el expresidente carlos flores ya verán como va a cambiar la policía no es la policía que nos vendieron ¿por qué? no sé ¿por qué? no sé y se lo decimos con todo respeto a ellos aquí a mí no me falta la palabra respeto es que yo soy respetuoso yo soy respetuoso yo soy respetuoso ante la institucionalidad soy respetuoso a la institucionalidad eso me lo enseñaron mis padres pero pero tienen que hacer más de lo que han hecho hasta el momento y en este caso de la extorsión demostrar donde está el problema o son ustedes el cuello de botella para que hayan las reformas a las leyes o es el congreso nacional si son ustedes ¿qué intereses hay? es que han habido comandantes policías altos comisionados que no les convenían estas reformas o llegaré a pensar en lo que está diciendo Juan Carlos Segovia o es que hay diputados que no les convienen estas reformas pero ha llegado un momento en que las cosas tenemos que hablarlas con absoluta claridad me dice un televidente por favor pregunte a la policía ¿a qué se atienen los extorsionadores ahora que dan hasta el número de identidad y número de teléfono para que uno haga el depósito antiguo money le lleva las pruebas y no hacen nada estamos como hace nueve años que nos daban el número de cuenta del banco y nunca hicieron nada tampoco se ponen denuncias y solo para formar parte de estadísticas pero no de soluciones no sabemos quién es la víctima pero no el victimario nunca investigan creo que ha llegado un momento en que la policía misma tiene que demostrarnos que el cuello de botella no es la policía sino que son otros porque si no la gente va a seguir con la misma percepción de que la policía por alguna razón no está haciendo lo suficiente vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar luego al subdirector de la dipanco don Eduardo Lanza que en esto yo debo salvar responsabilidades yo sé que él es parte de la institución y que cuando habla el director de la dipanco habla de la institución que cuando habla Eduardo Lanza habla de la institución pero esa voz tiene más de un año de estarle pidiendo al congreso reformas que el congreso no las aprueba porque ya comenzamos a sospechar pausa y volvemos es presentado por Optical Acuraçao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables el problema está dentro de la policía altos mandos protegen este flagelo es más en muchos casos en un factor de repetición la policía extorsiona a estos delincuentes y ellos repiten con empresarios y población hasta que no haya cambio dentro de la autoridad esto no mejorará dice Miguel hazla ya mira que valiente Miguel con esa denuncia bueno los transportistas exigiendo al gobierno seguridad subsidios etc pero el pueblo clama por unidades nuevas y seguras con conductores responsables educados y sobre todo calificados para operar es un reclamo de siempre por los abusos que somos sometidos queremos calidad Manuel Cáceres pero hoy ese no es el tema ellos no han venido a hablar hoy de subsidios más bien vienen a agradecer al gobierno que ha estado muy eficiente con el pago de subsidios el combate contra la extorsión requiere un enfoque multidimensional que involucre a múltiples sectores legal, social, económico y educativo y el gobierno está trabajando para poder mejorar cada uno y brindarle al pueblo la seguridad que merece entonces necesitamos celeridad en esto porque cuando menos acordemos ya han cumplido los cuatro años y es lo que estaba diciendo hace algunos minutos el director de Dipanco don Mario Molina justamente el contenido de este mensaje buenos días que les hace falta para actuar como en El Salvador tendrán que ir allá para que les den clases de cómo acabar con este flagelo dice Norman Torres si es el abogado Norman Torres creo que es el abogado Norman Torres porque ese contenido se parece mucho a la forma de pensar del abogado Norman Torres buenos días que les hace falta para actuar como en El Salvador tendrán que ir allá para que les den clase de cómo acabar con este flagelo Miren que quiere intervenir la juez Yulisa Aguilar me encanta la participación una buena profesional de derecho el juez y algo tiene que aportar en este programa hoy es magistrada de la corte de apelaciones digo tiene que aportar algo que nos va a ayudar a todos la magistrada Yulisa Aguilar buenos días abogados un placer tenerla aquí en el programa Renato buenos días a todos sus invitados y al pueblo hondureño muchísimas gracias por permitirme la participación me interesaba brindarles alguna información porque yo he estado en el circuito que antes era de extorsión y precisamente uno de los problemas que nosotros enfrentamos era la gran carga laboral que teníamos debido a bastantes denuncias y requerimientos fiscales que fueron presentados entonces nosotros teníamos escasez de personal siempre y lo habíamos solicitado en reiteradas ocasiones a la presidencia de la corte suprema de justicia resultando que todavía no se nos había resuelto el problema sin embargo en este nuevo pleno de la corte suprema de justicia gracias a las gestiones que se han hecho nosotros hemos logrado la unificación de los circuitos de corrupción y extorsión y no sé si su director es tan gentil de poner una estadística que nosotros hemos sacado para que la población pueda comprender las razones por las que se originó la unificación de los dos circuitos de corrupción y de extorsión si ya está en pantalla ya está en pantalla la gráfica para que le explique y esto era precisamente por la alta carga laboral que tenían si ustedes se pueden ver en pantalla la diapositiva podrán observar que todo lo que era extorsión teníamos el 84% de la criminalidad organizada en el país estaba concentrada en la extorsión en cambio apenas el 1% hasta el 3% máximo en corrupción y en criminalidad organizada un 15% es decir que el delito de extorsión es un delito muy impactante en el país además del impacto económico que genera y esto fue lo que orilló a que el pleno de la Corte Suprema de Justicia unificara los circuitos de criminalidad organizada de corrupción y de extorsión en uno solo por lo que estamos esperando que esa carga laboral del 84% se reduzca sustancialmente la mora que teníamos habíamos hecho una proyección de que sin nuevos ingresos el tribunal de sentencia de extorsión hubiese resuelto todas las causas en el año 2027 es decir un tiempo increíblemente largo y por esa razón ahora al unificarse los circuitos se ha logrado reducir ese tiempo de respuesta a los ciudadanos para brindarles precisamente a las víctimas incluso a los imputados también una respuesta pronta y efectiva y en ese sentido decirle que el poder judicial está haciendo lo propio para poder mejorar el combate a la extorsión pero también es importante que las organizaciones que comparten dentro del sistema la carga de extorsión también han a lo propio en el ámbito del poder ejecutivo es importante que a la Secretaría de Seguridad y a la DIPAMCO se les fortalezca en capacidades técnicas por ejemplo cámaras fotográficas cámaras de video en los vehículos un sistema de registro más confiable de las actividades que realizan todo eso coayudaría mucho también al combate de este delito era lo que yo quería manifestarle de mi parte y le agradezco la apertura para escucharnos muchas gracias abogada Yulisa Aguilar por su intervención sus aportaciones del por qué se fusionaron estas dependencias el director de la dirección de pandillas y contra el crimen organizado el comisionado Mario Molina y luego el subdirector Eduardo Lanz muchas gracias usted pudo ver en pantalla bueno vista de otra institución del estado en este caso una juez usted mira la carga laboral que tiene 1187 ese es el trabajo que ha realizado prácticamente Ipanco con respecto al delito de extorsión y con respecto al tema de las opiniones que han estado allá la percepción de las personas nosotros le podemos decir que asumimos vuelvo a decir en julio del 2022 y venimos arrastrando esa percepción verdad y la han heredado hacia nosotros y nosotros nos hemos fajado con respecto a poner una reforma a la ley que nos facilita a todos los operadores de justicia hacer nuestro trabajo esa es una la otra la parte tecnológica se ha invertido y ya viene la tecnología la otra parte es la educación que es la educación es fortalecer el perfil del policía lo que es el conocimiento la capacitación la especialización del policía ahorita vamos a sacar una promoción de 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 contra el de organizado el día ya 2 de de diciembre ya ya grabado ustedes lo van a ver ahí por los medios lo vamos a asumir también estamos preparando gente en inteligencia en la parte de todo para qué para que cuando vengan estos retos ya con el fenómeno ya estudiado don Renato no así nomás sino que estudiado focalizados y atacar la estructura en sí a todos los grupos directivos organizados estructurados y transnacionales porque aquí no solo es un grupo solo de un municipio es todo a nivel nacional y también tienen redes internacionales entonces tenemos la oportunidad de tener también contactos similares con Guatemala con El Salvador intercambiamos información como lo hacen así que también tenemos referencia internacional con respecto a las leyes y también los convenios que también nos asisten también en este en este caso creemos así yo no voy a asumir un reto si no tenemos el acompañamiento de Dios se lo estoy diciendo a usted y a todo el público en general le pedimos la confianza denos la oportunidad venimos asumiendo hacer un estudio este de lo que es un delito no es así no más verdad aquí estamos jugando con vida estamos protegiendo los bienes y la vida estamos haciendo todo lo posible toda la institucionalidad entera de la policía nacional para dar una mejor respuesta la misma sociedad lo dice ustedes mismos los transportistas nosotros somos puertas abiertas ellos llegan de nosotros los escuchamos y aprendemos más bien de ellos y parte de eso de lo que nos han dicho es taparle las todo ese tipo de situaciones mediante la ley la ley va tejida de esa manera a modo de que taparle todos los huecos que habían estado anteriormente a donde está esa ley señor director ya el señor ministro ya la la elevó la elevó cuando no tengo entendido pero ya nosotros no tiene la fecha no tengo la fecha pero que la envió la envió al congreso al congreso y ahí duermen esas gavetas que se enmojecen en el congreso ahí está durmiendo porque es lo que tenemos que hacer empujar esa ley o sea a través de las cámaras a través del cohe porque si no ellos cualquier herramienta que tengan no va a ser suficiente mira aquí está juan carlos juan carlos que rato que rato lo está diciendo pero 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 como que no agarra valor para decirlo plenamente pero yo lo escucho porque está aquí cerca mío dice que mateo gibrin no tiene el valor de enfrentar esto como presidente del cohe ni el presidente de la cámara de comercio que rato te escucho que 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 los entes gremiales donde están aglutinados ustedes no 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 cooperan priorizando este tema yo estoy seguro que carlos andino llamó a ambos ayer de las cámaras y del cohe y aquí no hay nadie del cohe ni de las cámaras entonces que conclusión sacas bueno que conclusión sacas tú pues es que tú es el que estás diciendo pero es que no están pues entonces si nosotros no acompañamos a la policía si nosotros no empujamos a los representados que son todos toda la parte comercial industrial el que está aquí a través de lo de 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 la fe de cámara y a través del cohe y se y y y averiguamos donde está esa ley para empujarla ellos poco nada pueden hacer que pueden venir a decir ellos acá si no tenemos que decir nosotros ellos están limitados como institución ellos hacen su su hasta su rol hasta donde puede llegar igual como dijo la juez pero el resto lo tenemos que hacer la ciudadanía pero no poniendo el pecho personal tenemos 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 asociaciones tenemos gremios gremiales que no quieren tampoco hacerlo y y y los entiendo porque esto andar aquí poner el pecho aquí nosotros que estamos aquí es un riesgo bueno si nuestras familiares nos agarran los pies para los que no vengamos acá pero si alguien va a asumir si alguien va a asumir un puesto tan importante en uno de estos sectores en una cámara o en el cohe es porque sabe a lo que está a lo que se está sometiendo o no si los si lo asumes si lo asumes si los entiendes lo justificas bueno o sea bueno tu exiges de ellos un poco más de valentía en este asunto bueno y porque entonces y si no porque porque están donde están pues don Eduardo Lanza si no solo voy a complementarle este mensaje del televidente a que se atienen los extorsionadores ahora que dan hasta el número de identidad y número de teléfono para que uno haga el depósito antiguo money les lleva las pruebas y no hacen nada estamos como hace nueve años que nos daban el número de cuenta del banco y nunca hicieron nada tampoco se ponen denuncias y solo para formar parte de las estadísticas pero no de soluciones solo sabemos quien es la víctima pero no el victimario nunca investigan y menciona mi nombre recuerda que mi persona presentó todos los recibos de depósito en toda la red bancaria del país y nadie hizo nada es lamentable salir huyendo de su propio país dejando toda su familia este último es dirigente de taxi se fue del país por la extorsión pero no me dice el nombre como usted nos ha hablado siempre que viene aquí de este asunto por favor vuélvame a hacer un resumen de como el estado puede involucrarse con más eficacia en este asunto para pegarle más fuerte a estas redes criminales y sobre la conveniencia sobre la conveniencia de que ustedes también presenten estas acusaciones y no ellos en los tribunales de justicia de hecho ustedes presentan ¿no? o no presentan sí claro sí presentan claro que presentan ese número de acusaciones posiblemente una buena parte de ustedes pero que sean ustedes que lleven la batalla porque es más facilito enfrentarse contra ellos personalmente que contra una institución que tiene la legalidad y también tiene todas las herramientas por favor comisionado sí claro buenos días de nuevo vamos a hacer una una céntesis pero antes de mi participación sí quisiera hablarles de un tema ¿verdad? la evolución de la ciencia en el tema de investigación criminal pues en todas las partes del mundo lo lleva a cabo la policía nacional lastimosamente hasta 1997 creo que si la memoria no me equivoca pues pertenecíamos a las fuerzas armadas es muy importante que la sociedad sepa que las instituciones y el Estado de Derecho evolucionan entonces es fundamental que en el mundo moderno y el mundo actual y en las democracias pues existe una policía nacional que sea la que investiga y debe ese proceso procesal penal van a dar redundancia de palabras y solo son como unas situaciones que estuvieron comentando acá en el panel el otro tema es con la lo que hemos titulado mediáticamente como depuración es una situación que todas las empresas las afrontan en el mundo y todas las instituciones donde sus empleados pierden sus perfiles y competencias y son despedidos por la empresa la policía nacional lo ha hecho anteriormente y lo sigue haciendo en la actualidad ok el tema de la extorsión es un delito pluriofensivo en el cual la sociedad hondureña viene inmerso hace muchos años el año pasado en diciembre se lanzó lo que es la estrategia anti extorsión y delitos conexos es una estrategia integral uno de los mensajes rescatar uno de los mensajes que también leyó el licenciado Renato es de que debe haber un abordaje lógicamente multidimensional y es por eso que acá en este panel habemos diferentes personas de diferentes campos porque la solución y el abordaje a esta problemática es integral número uno porque el estado de derecho a través de la ley así me lo establece en la cual debe de existir claro que sí lógicamente una víctima lo que yo siempre he explicado es un ejemplo para que todos lo entendamos es lo que sucede con el delito de portación ilegal de armas y con el delito de tráfico de drogas en el cual el estado entre comillas es la víctima entonces el estado a través de la policía nacional asume la carga procesal penal y es lo que hemos estado sugiriendo que pase con este delito de extorsión para no poner a la víctima lógicamente una revictimización y que pues los casos no se pierdan también retomando el tema de un mensaje que le dio Alianza de Renato acerca de lo que de las transacciones que se llevan a cabo en la banca y que se llevan a cabo también a través de las diferentes billeteras electrónicas hay algo que en materia investigativa se llama ROS que es una alerta de transacciones atípicas cuando se desarrollan en la banca la policía nacional no recibe estas alertas no las recibe entonces lógicamente el ente que investiga ¿quién es? lógicamente la policía nacional a través de la DPI y a través de DIPANCO pero la policía nacional no recibe estas alertas porque la ley también dice que el fiscal es quien dirige la investigación de manera técnico-científica entonces estos ROS la Comisión Nacional de Bancas y Seguros los envía a X Fiscalía entonces es muy importante también articular estos esfuerzos para que la policía nacional investigue estas transacciones atípicas que se llevan a través de cualquier banco de nuestra banca nacional o en su efecto a través de lo que es las billeteras electrónicas y otro punto fundamental que también hemos estado hablando es la situación de las comunicaciones fundamental que la ley que pasó el primero y segundo debate que es una ley para protección de usuarios pues pase el tercer debate y sea ley usted lo acaba de mencionar hace un momento Conatel va a sancionar a las operadoras es lo que hemos estado escuchando acá pero no basta sancionar porque una sanción con la capacidad de capital que tienen las operadores internacionales pues no creo que genere algún problema pero si es importante regular lo que es la portabilidad de la sincar entre otros elementos del espacio radioeléctrico para que nuestra población esté segura porque no solo basta con la sincar porque también sabemos que hay muchas cosas que pasan en el espacio radioeléctrico como el tema del wifi etcétera voy a poner un ejemplo comparativo queremos usar cualquier navegador en un estado de Estados Unidos inmediatamente le aparece una alerta que X agencia federal está chequeando la búsqueda que yo estoy haciendo en Asia pasa lo mismo nos envía la inteligencia artificial un mensaje de que yo estoy consultando algo que podría ser constitutivo de delito entonces el espacio radioeléctrico así como el tema de las telecomunicaciones a través de la portabilidad es fundamental que lo regulemos esta ley pasó el primero segundo debate y quedó pendiente en el tercer debate cosa que en este foro pues hemos venido en dos oportunidades a hablar de ello igual el director de la policía nacional ha compartido la experiencia que tenía el inciberseguridad y también ha aportado a esta situación entonces de manera integral pues el abordaje así debe ser de forma integral la policía aborde este delito actualmente a través de el delito se aborda en prevención disuasión y control del delito la prevención y disuasión pues la vemos en las calles a través de patrullajes policías a pie hace poco pues estamos trabajando en el tema de los mercados entonces la población ve a los policías porque también eso nos ayuda en el tema de percepción pero en este tema de control sí o sí necesitamos que el estado de derecho articule sus esfuerzos a través de policías fiscales y jueces y la misma ley para hacer sostenible el combate a este delito y pues que la sociedad en plenitud del goce de sus derechos pues los viva repítame los puntos claves de ese proyecto que envió la policía al Congreso Nacional de la República los puntos claves ok el punto clave es el tema de portabilidad el tema de la CINCAR que sí o sí debe haber una doble autentiquidad acerca del CINCAR o sea la población lo puede comprar pero al momento de habilitarlo pues hay una buena práctica que se hace en Sudamérica en Chile en el cual el mismo sistema tanto las personas que vienen con un CINCAR del extranjero o los que yo compro aquí pues me exigen que yo en X cantidad de tiempo haga redundancia de palabras pues autentique que ese CIN es mío y lo hago a través de un biométrico que lo podemos corroborar a través del Registro Nacional de las Personas ya que muchos hondureños pues ahí estamos en esa base de datos entre otros e igual la telefonía análoga o sea la que no son smartphones también se puede hacer yendo a cualquier kiosco de cualquiera de las operadoras el otro tema es el espacio radioeléctrico o sea necesitamos sí o sí saber esos impulsos de comunicaciones pues también las estructuras criminales al darse cuenta de estos controles de los teléfonos celulares etcétera pues para eso está también la telefonía satelital verdad que se usa desde cualquier parte pues del globo terráqueo entonces es muy importante ese tema de la portabilidad el tema del espacio radioeléctrico y también fundamental el tema de las billeteras electrónicas que eso es trascendental también para el tema del comercio y otro punto importante que no esté en esa ley pero sí es fundamental controlarlo ya que hay varios acá personas representando el sector transporte es de verdad saber con certeza quién es el propietario de los buses quién es el propietario de las rutas porque de esa manera vamos a subsanar tanto la parte financiera de estas compañías como también vamos a subsanar y tener la certeza de que las personas que tienen ese negocio son de bien porque aquí debemos de ser contundentes sabemos que si mezclamos capital con crimen con crimen va a haber problema va a haber crimen ahí entonces es muy importante saber eso quiero solo para que continúe y me permite hicimos una en una en una ocasión me tocó a mí hacer un censo en un municipio habían como 300 taxis ahí al final hicimos el censo se iban chequeando y habían quedado 12 que no querían al final miramos que eran de una estructura criminal eran habían clonado los taxis entonces empezamos un proceso la otra lo que decía aquí Eduardo si nosotros hacemos el censo y con la conciencia de los dueños de transporte que es lo que sucede venía un dueño de taxi y decía no este y usted como escoge al conductor no yo le doy de donde viene usted no usted va a conducir si enséñame su licencia está bien o no tiene licencia no importa deme la cuota a mí diaria no importa si usted de donde viene cuando nosotros lo registramos al tiempo tenía antecedentes y no registran los antecedentes tampoco no se preocupa el transportista por decir esta persona si hay que darle la oportunidad pero hay que darle parte a la policía también a que se dedicó a violación a secuestro a robo ya entonces tenemos que dar parte a ese censo si nos ayudan nosotros a ser más responsables para los requisitos sean más y estamos atentos nosotros tenemos los antecedentes penales ahí para que también cumplan con los requisitos es bien importante ese tema de los conductores correcto y le faltó el puntito este de la carga procesal penal que es que es fundamental la carga procesal penal recordemos que al ser un delito plurioofensivo porque afecta de manera psicológica a la víctima la está afectando de manera patrimonial de manera financiera que hasta toma decisiones de irse del país entonces es fundamental que la policía asume ese rol o sea nosotros como institución lo hacemos en los otros delitos en el deportación ilegal de armas e igual en el de narcotráfico y esos delitos se han venido judicializando por años en nuestro país entonces prácticamente eso sería algo fundamental para que la policía tenga mejores resultados porque actualmente en temas de prevención y disuasión ahí son más de 1800 personas capturadas que tenemos hasta la fecha hemos decomisado droga armas vehículos etcétera y también como una cereza en este trabajo integral pues debe ser el tema de persecución en el tema de lavado de activos hace poco hubo una reforma en la cual ya se eliminó la no justificación o sea el delito precedente es un tema complejo que estaba anteriormente y que generaba impunidad ya ahorita ya estamos siempre o sea la persona debe de justificar de donde adquirió esos bienes porque no puede ser de que personas con un esfuerzo de años que tengan una empresa resulta ser que ahora tienen una competencia de empresas más grandes que la de ellos o de ellas con un año o meses en el comercio entonces este malo de activos también le estamos apostando para que se integra el combate a este delito bien muchas gracias muchas gracias interesante esperamos entonces la organización de ustedes en función de que el Congreso Nacional reactive y se ponga pilas no solo permítanme porque el presidente de la Cámara de Comercio o Industria de Tegucigalpa Daniel Fortín está en comunicación con Frente a Frente me imagino que no le gustó lo que tú dijiste pero bueno escuchémoslo después la pausa y siguen nuestros panelistas aquí reflexionando sobre esta temática de redes criminales y cómo repercute negativamente en la economía nacional y la generación de empleo Daniel adelante buenos días buenos días buenos días Renato buenos días a todos los que están en el programa en este momento y sí definitivamente llamo por alusión a lo que Juan Carlos Segovia ha mencionado que pareciera como que a la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa no le interesa este tema pero yo sí quiero aclarar la Cámara de Comercio está muy interesada en resolver este asunto y hemos hecho miles de cosas para esto además hemos estado en muchos foros además hemos hecho reuniones con todos los sectores que puedan estar involucrados para ver cómo se controla esto sin embargo a mí es cierto lo que mencionaba Juan Carlos que me habló Carlos Andino pero Carlos Andino al igual que Juan Carlos a las 6 de la tarde el día sábado que me avisó Juan Carlos que tenía este programa hoy lo que me pidió fue que consiguiera gente que había sufrido este flagelo para que pudiera ir al programa y ayer el señor Carlos Andino me llamó dos veces para ver qué había conseguido las personas definitivamente en 24 horas no pude conseguir a nadie que quisiera ir la gente no quiere ir a los programas a decir que fue extorsionada porque creen que las van a volver a extorsionar a la gente le da miedo a ir pero Daniel por fin no fue invitado al programa por eso no estoy ahí tampoco porque a mí no me invitaron al programa entonces yo sí quería dar claro este sentido porque en la Cámara de Comercio sí estamos interesados sabemos que este es el principal problema por el cual se desarrolla la micro y pequeña empresa muchas gracias y saludos bueno hubo un mal entendido pero hubo un mal entendido de repente pero sí te invitó el productor hubo un mal entendido pero no importa el hecho es que que aquí están varios de los afectados y y me gusta esa última expresión porque ayuda a crear conciencia no se va a producir ningún mejoramiento ni crecimiento de los micros y pequeños empresarios mientras no solucionan este problema después de la pausa después de la pausa intervienen debemos estar claros en esto ¿verdad? y han escuchado que la iniciativa de ley con esa reforma ya está en el Congreso ahí va a depender de ustedes si son capaces si se convierten en los únicos en ser capaces de movilizar ese Congreso de Honduras es presentado por Optical Acuraçao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables no niego que hayan avanzado en algo pero el problema es tan grande que dichos avances se vuelven insuficientes en San Pedro Sula dentro del casco urbano todavía hay negocios que pagan hasta 10 ¿qué es eso de caquilos? 10 mil semanales de extorsión 10 mil es que hemos tenido muchos avances recuperamos al 911 y se capturaron a muchos criminales que causaban un caos en la seguridad de nuestro país actualmente estamos teniendo una mejor seguridad en Honduras dice Anaí Carranza bueno es que la percepción es así ella cree que hemos avanzado y otros creen que no que estamos estancados pero bueno otros que reconocen que algunas cosas están bien pero que el fenómeno como tal ha avanzado la extorsión en Honduras terminará hasta que se busquen mecanismos y se legislan leyes como la del salvador hay algunos que son más extremistas que no son estas leyes que mencionó don Eduardo Carranza hace algunos minutos sino que creen que hay que actuar como bukele arrasar sin el respeto a los derechos humanos situación que no compartes tú yo te he escuchado siempre y tienes todo el derecho de pensar como lo hace ¿quién financia estos organismos de derechos humanos? ¿de dónde vienen? de Europa ¿no? ahí no existen no saben ni qué son maras ni qué son pandillas eso pasaron hace años por eso entonces y solo permíteme y Ángel Matute la extorsión en Honduras terminará hasta que se busquen mecanismos y se legislan leyes como las de El Salvador redes sociales fue presentado por Optical Acuraçao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables bueno aquí un televidente me dice mi pregunta es directa ¿por qué no se puede actuar de oficio teniendo las pruebas la policía? en eso están ahí van incluidas en esas reformas ahí van incluidas en esas reformas ahora usted empiece a presionar a ese congreso como pueblo para que se pongan a trabajar presionen presionen como pueblo para que se ponga a trabajar el congreso nacional el general director Juan Manuel Aguilar Godoy director de la policía nacional está en la línea telefónica al igual que el secretario de seguridad Héctor Gustavo Sánchez solo permítame unos segunditos porque está aquí Wilmer Calix también con una valoración rápida aquí en Frente a Frente bueno gracias licenciado Renato por la oportunidad que nos da de exponer la problemática del sector al panelista que han tenido un debate constructivo para la ciudadanía el delito de la extorsión 24 años de tener rodillas de rodillas al sector transporte en aquel momento no se actuó cuando solo nos extorsionaban a nosotros nosotros lo decíamos el mal de nosotros va a ser de hoy de nosotros va a ser el de mañana de otros miremos hoy 24 años después empresarios del rubro de turismo de restaurantes de las micro están siendo puestos de rodillas ante este delito hoy decimos nuevamente después de la pandemia del año 2020 el país tuvo una oportunidad los grupos extorsivos solo cobraban a nivel nacional un grupo de extorsionadores no somos gobiernos que prevenimos se tuvo que haber actuado en ese momento no se hizo hoy creemos que otros países de la región centroamericana como El Salvador y Costa Rica usted lo puede ver están haciendo lo suyo para cuidarse y no estamos preveniendo que todos los delincuentes de otros países pueden venir aquí a Honduras creemos que este gobierno tiene un compromiso para combatir la extorsión pero creemos que le faltan más fuerza vemos que hubo un estado de sección que no ha dado los resultados que todos esperábamos porque se le dejó toda la carga a la policía nacional cuando no le quitaron las herramientas a estos grupos criminales para que siguieran extorsionando como hacer las herramientas como hacer los cheat como regular verdaderamente los monedos electrónicos me llama la atención que después de 16 meses hace un año un estado de sección 18 meses casi dos años de gobierno Conatel viene a decir que va a multar a una empresa de telefonía celular cuando hemos visto que esa no es la solución la solución es integral hemos visto que no hay un compromiso verdadero de toda la clase política en ese congreso nacional cuando hay reformas que tienen que la misma policía lo venimos hablando en un programa aquí lo tocamos hace 16 meses me parece donde no ha habido un compromiso de reformar las leyes que se necesitan hoy hacemos un llamado a estos diputados del congreso nacional que se necesitan lo más pronto posible reformar y aplicar la ley que estamos impulsando porque aquí es la sociedad aquí no es la policía nacional eso es lo que queremos decir claro la policía nacional viene en conjunto a ayudarnos también porque es el único ente donde nosotros podemos dirigirnos cuando usted flagea la electorsión pero también hay una parte política que gobierna el país hay una parte que administra el país que debe dar los recursos debe dar las herramientas verdaderas si hoy quieren beneficiar a 9 millones de hondureños que pasamos sufriendo día a día el delito de electorsión porque no lo sufren los transportistas también el usuario el que vende que le da miedo cuando van a tirotear nuestras unidades porque van a nuestras unidades por ello es que venimos a hablar el día de hoy Marvin Galo tienes un minuto si mire Renato yo quiero decirle a los honorables diputados del congreso nacional que les tengo una mala noticia el 70% de la población se moviliza en transporte público los mercaditos las pulperías los mercados aquellos emprendedores que venden tortillas aquellos que hacen piñatas como ustedes lo que les interesa son los votos les tengo una mala noticia si no hacen leyes para beneficiar al pueblo hondureño les va a pasar factura tienen que reflexionar dejen de pelear por poder político peleen por las necesidades del pueblo hondureño y voy a tomar la palabra hoy de los agentes de la policía y los comisionados que ese decreto ya está allá y si ese decreto está ahí ustedes tienen la obligación moral y la obligación personal de hacer esas reformas para beneficio del pueblo hondureño porque aquel que ve en un bus no anda en un carro blindado como ustedes no anda con escoltas aquel conductor que hoy lo miran que muere y que queda ahí con sus familiares que no tienen quien por él por eso tienen que velar ustedes que para eso fueron escogidos ojalá y reflexionen verdaderamente para que el pueblo hondureño le siga apoyando y si no que les pase la factura que corresponde bueno gracias marvingalo solo tengo 10 minutos ya y dos pausas comerciales no sé cómo voy a hacer pero desde ya les digo que tendrán el espacio cuando ellos lo requieran al general director Juan Manuel Aguilar Godoy y al secretario de seguridad Héctor Gustavo Sánchez pero en la medida de lo posible así con brevedad vamos con el general director Juan Manuel Aguilar Godoy en orden de llamada en orden de llegada de las llamadas y luego el ministro de seguridad don Héctor Gustavo Sánchez don Juan Manuel Aguilar adelante buenos días buenos días don Renato solo quiero hacer referencia a lo que la población ha expresado realmente podemos sacar de la ecuación a la policía nacional y los mismos problemas se van a general nosotros somos una una parte nada más de los factores que contribuyen al combate de este flagelo pero no debe este es un factor integral nosotros desde el año pasado presentamos un eje ocho ejes estratégicos el operativo el tecnológico reforma al estamento legal el comunitario reforma al sistema penitenciario interinstitucional educativo y presupuestario nosotros hemos hecho una gran cantidad de actividades policivas ya sean estas antes de la ejecución del delito como posterior pero Renato la problemática integral la señora juez que salió hablando antes que me procedió ella planteó la situación si usted mira la génesis del problema hasta donde finaliza hay cientos de intervinientes no solo la policía nacional nosotros hacemos nuestra labor hace como unos programas atrás usted se recuerda mi participación con el eje tecnológico con la reforma que el comisionado Lanza le está diciendo lo agarraron desde un punto de vista político nosotros no somos políticos y se lo vuelvo a repetir nosotros necesitamos las herramientas tecnológicas y las herramientas legales en ese entonces yo le puse sobre la portabilidad de los SIN sobre la auditoría de SIN sobre lo que Lanza le explicó de la doble autenticación y sobre la base de datos de los usuarios y de las compañías le voy a dar un ejemplo Renato para que usted se cuente a qué nos enfrentamos cuando las personas que están hablando ahí de que presentó la documentación presentó los números de SIN en ciberseguridad lo más fácil es la identificación falsa nosotros no podemos determinar quién es de un determinado o de un email si la compañía de ISP que es el servicio de proveedores de internet no nos dicen a nosotros y para eso lo pedimos a un juez pasan 3, 4, 5 meses y no nos dan respuesta entonces ¿qué es lo que nos limita al igual como lo que está estableciendo Lanza si fuera un delito de orden público nosotros como policía veamos al juez inmediatamente tienen que poner al transportista o a la víctima entonces no lo miren como que la policía es la red policía solo eso no ayuda a coactuar valga la redundancia a que este fenómeno no se dé pero todas las culpas se las echan a la policía si usted se saca de la ecuación a la institución policial y pone otra y le voy a decir más adelante me pueden quitar a mí y pueden poner cualquier persona contra los mismos problemas porque nosotros no somos el problema nosotros somos los únicos entes que le damos esa fiabilidad de poder poner la denuncia si tienen miedo en la policía la ley faculta que vayan al ministerio público o sea hay un montón de perspectivas que la gente la mira desde esa opción y se lo voy a decir sinceramente Renato vamos a seguir trabajando con los señores que usted tiene ahí enfrente en su panel yo les he propuesto que ya no paguemos el transporte urbano con moneda sino que como lo hacen en otros países con tarjetas creemos porralones les demos seguridad y otro montón de cosas relativas a la tecnología y se puede en este país Renato se puede pero lo que necesitamos aquí a voluntad es todos los sectores no solo le echen la culpa al gobierno somos todos los sectores que debemos de participar este problema que es la extorsión Renato solo lo vamos a resolver los hondureños y si me preguntan por las políticas de El Salvador yo respeto mucho la política de El Salvador pero el derecho positivo vigente de El Salvador y el derecho positivo vigente de Honduras son totalmente diferentes y nosotros vamos a registrar las garantías constitucionales y no podemos hacer lo que hacen en El Salvador porque este servidor se va a convertir en delincuente y eso no lo voy a permitir ni voy a permitir que mis 18.050 policías que hay en la actualidad en la calle vayan presos por una acción que no debieron de hacer muy bien muchas gracias al general director Juan Manuel Aguilar Godoy director de la policía nos ha dejado una frase para titular no vamos a hacerlo de El Salvador porque hacerlo de El Salvador en materia de seguridad este servidor se convertiría en delincuente pausa y regresamos con el secretario de seguridad este martes el secretario de seguridad Héctor Gustavo Sánchez y el general director de la policía Juan Manuel Aguilar Godoy ministro adelante muy buenos días Renato buenos días a todos los panelistas y a los a la policía que se encuentra en su importante foro bueno ya nos queda muy poco tiempo lo que sí podría decir y acepto la invitación para que mañana compartamos y ampliemos un poco los tópicos las ideas las impresiones y las acciones que estamos implementando en materia de seguridad ciudadana en Honduras y así pues la ciudadanía se dé cuenta porque usted plantea algo muy bueno y muy interesante que es el tema de la percepción nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de seguridad pero en seguridad hay dos conceptos el de seguridad objetiva y la seguridad subjetiva la objetiva es lo que se puede medir en ese sentido podríamos decir y el mejor ejemplo es el índice de homicidio cuatro puntos se baja en el año pasado y una proyección de seis puntos en este 2023 ahora bien la percepción tiene que ver precisamente con lo que la ciudadanía percibe o entiende de un fenómeno en este caso el fenómeno criminal creo que por razones de tiempo pero mañana podríamos debatir todo este tema mañana lo hacemos este martes si Dios lo permite ¡Gracias!